F. La Organización de las Naciones Unidas advirtió hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, de que cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico en el mundo y solo un 9% de los desperdicios producidos son reciclados. F. Según un estudio presentado hoy en la India Sede Global para este Día del Medio Ambiente, ONU Medio Ambiente reveló que el 79% de la basura generada del plástico se encuentra en vertederos o tirada en el medio ambiente y solo el 9% se recicla y el 12% se incinera. F. Si los patrones de consumo y de gestión de residuos continúan, en 2050 habrá en torno a 12.000 millones de basura de plástico en vertederos y en el medio ambiente, se recoge en el informe titulado El uso único del plástico, y que denuncia que alrededor de 13 millones de estos residuos son lanzados al océano cada año. F. El plástico no es el problema, es lo que hacemos con él, resaltó hoy Eric Soleim, director de ONU Medio Ambiente, durante la presentación del informe en Nueva Delhi, junto al primer ministro indio, Narendra Modi, según señaló la agencia en un comunicado. F. El informe está realizado según casos en 60 países que ilustran la compleja relación entre el plástico y la economía. F. A partir de ellos, la organización presentó una batería de recomendaciones dirigidas específicamente a los legisladores y gobernantes mundiales para repensar cómo el mundo produce, usa y gestiona los plásticos de un solo uso. F. Entre ellas figuran la mejora del manejo de los residuos, impulsar alternativas ecológicas, educar a los consumidores o implementar prohibiciones para determinados usos de los plásticos. F. La evaluación muestra que tomar medidas puede ser indoloro y rentable, con grandes ganancias para la gente y el planeta que ayudarían a evitar la cara corriente de costes de la contaminación, señaló Soleim. F. En 2015 los embalajes de plástico supusieron casi la mitad de los residuos de este material, siendo China el mayor generador de basura de embalajes de plástico, pero Estados Unidos el país que más empaquetado de plástico per cápita deshecha. F. Entre los hallazgos principales del estudio, la ONU destacó los buenos resultados de las prohibiciones por ley tales como los que afectan a las bolsas de plástico de los supermercados en algunos países y las tasas. F. Más de 60 países han introducido sanciones, prohibiciones o medidas restrictivas contra el plástico, como Ruanda o Kenia que han prohibido las bolsas de plástico. A pesar de eso, se estima que cada año en el mundo se consumen 5 billones de bolsas de plástico, lo que supone casi 10 millones de bolsas de plástico cada minuto. F. Más de 60 países del estudio.